hola skitters de todo el mundo estoy en torre lodones en madrid y bueno una skid plaza que vi en los vídeos de jaime lloret y me está gustando he llegado hace poquito lo primero que he hecho es avisar a mi mujer de que el viaje ha ido bien le he puesto una story cari todo guay hasta torre lodones ahora a patinar y a saco a saco no voy a ir con cuidado porque esto me ha hecho pensar cuando llegó un skatepark pues el comentario que viniendo en una de las paradas que he hecho he leído por instagram te digo va a ir a un skatepark y bueno creo y según me contaba es la primera vez que va a ir desde hace mucho tiempo y qué consejo le daba pues mira te voy a decir lo que yo voy a hacer voy a empezar que ya empezaba poquito a poquito haciendo manuals holis hay un pro al que le escuché en una entrevista decir creo no sé si era Chris Jocelyn o Paul Rodriguez uno de los pros de esos de super pros que decía que él empezaba siempre la sesión con manuals y lo recuerdo porque yo dije con manuals pero si yo nunca lo he visto hacer muchos manuals pues empezaba así poco a poco que he hecho yo primero bueno calentar un poquito y después empezar poquito a poquito hay algún local por aquí patinando me estoy fijando a ver cómo utilizar los spots los trucos que hace y yo pues iré añadiendo pues mis truquitos con cuidado porque vengo desde valencia y no quiero vale y solo conduzco yo y quiero volver bien a mi casa así que bueno voy a pasar muy bien como siempre voy a enseñar el skatepark y voy a hacer trucos básicos sobre todo para que conozcáis a este sitio os dejaré la ubicación y para que vengáis a patinar que merece la pena luego hay aquí otra esplanadita con módulos prefabricados en estos módulos de los de siempre y luego hay un pump track pero que el suelo no sé con mi esquí de ahora iba muy despacio pero unos truquitos aquí y luego enseguida te lo enseño vale módulo a módulo para que tú lo veas vamos para allá están de obras por aquí cerquita a ver si se me escucha bien pero el primer módulo que tenemos está guay que quiero ver si luego me sale un teleslide arriba aunque es un poquito difícil te digo porque el plano es muy inclinado y no es lisito ahora veas está hecho con maldocine pero le da ese ese toque guapo ese toque de los que mola te lo voy a grabar en perspectiva mirar que largo es y luego tienen la coronación esa placa de aluminio supongo que será y bueno que hace que vaya mejor muy largo y este es el detalle para que veáis lo único que tiene veis algunas entradas pues que habría que oye pues arreglar un poquillo así también le da su rollo callejero que también me gusta mucho nos vamos por aquí esta es la zona de escaleras vale un juga y muy guapo y vamos a ver es que yo he venido de tranqui escalera baranda horizontal y hay otras escaleras pequeñitas y luego aquí ese bueno ese macetero para el pino esto que grinda bueno que va que no veas que ya es la yaguay y cómo va que es el macetero ahí de piedra de mármol muy guapo mirar esta vista de la plaza que me gusta mucho mirar 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 qué guapo que mola mola la altura de la plaza es muy guapa para aprender este con dos muslos ahí de estos de carretera muy guapo ahí los locales currándoselo luego aquí tiene esto que da mucho juego me encantan las cosas que tiene así como césped sabe porque le dan un toque ahí muy guapo y este sitio bueno el que me ha visto hacer ahí un mute está muy chulo también me gusta y mira como te quiero grabar todos los detalles aquí los locales supongo también han hecho ahí para hacer gol rey está guapo guapo vista desde aquí en el cuba de aquí guau que vista más guapa mirar mirar aquí tienen que hacer los locales pero los trucos guapos de truco guapo de verdad que no se ve la barandilla muy alta y si que la plante por aquí y ahora que bueno que se escucha bien que a parar la obra y deciros que bueno voy a empezar a hacer mis truquitos que yo siempre digo truquitos básicos bueno y a divertirnos y sobre todo a que veáis el steep park con truquitos vosotros luego venir aquí a bueno hacer esto polvo de añicos y ahora sí a darle caña me he motivado en este gap y voy a intentar la barandilla pero me da un poco de miedo vale estamos conociendo poco a poco ahora ya me motivado vano a poder a la hernia muy lejos a 300 y pico kilómetros y lo que no sabría que no vuelva desde otro ángulo Bueno amigos, me he venido a la otra zona para descansar un poquito y que veáis también esta parte, mirad el pump track, con unos buenos rodamientos y unas ruedas blandas y grandes tipo cruiser, pillan a mucha velocidad, yo no he pillado mucha velocidad, pero bueno hay muchas subidas y bajadas que tiene buena pinta para el que lo disfrute. Y aquí al lado tiene este otro skatepark de módulos que os he dicho, que bueno yo prefiero aquel. Vamos en skate, que mola más. Y bueno, mirad, tiene ahí para manuals una teta pequeñita para hacer truquitos de flip boli, un plano inclinado, un fan box, vale, hay otro plano inclinado y luego esta parte que sí que me gusta, este bordillito me mola. Así que la voy a plantar aquí y voy a hacer algunos truquitos. Bueno, eh, a ver, vamos aquí que este tío es muy alto ¿eh? Este skatepark lo conozco gracias a él, hoy te dejo otra vez aquí su Instagram, y bueno y su canal de Youtube también, que hace vídeos muy guapos y bueno lo visteis también en mi casa patinando que te dejo un vídeo que te saldrá por ahí que vino el equipo de Esquita Energía con boys a la cabeza y con mi amigo Firi ahí también acompañándoles, un vídeo muy guay con amigos está muy a gusto en su casa en la rampa de mi casa, los sueños se consiguen, hay que luchar por ellos pero ha venido él y voy a ver si me animo a hacer ahí a Boar Slay la barandilla en bajada que antes me habéis visto, antes de que viniese él me la ha pegado ahí en horizontal ya voy a darle caña ahí, vale bueno, luego abajo os dejaré un enlace a su canal vamos a ver, a pasarlo bien bueno, dale caña bueno ahí se ve bien la barandilla Jaime me dice, le vas a dar a la primera primero me tengo que motivar viéndolo a él es que vengo de lejos y me he cascado 4 horas de viaje y las piernas se notan pero bueno si lo veo a él si lo veo a él me motivo va, vamos a ver me da rollo, me da rollo un poquito a ver esto hay que ir a plancharme en la primera si no pan pan y pan pan y pan va valiente va valiente el tío va valiente va valiente a ver va a ver va ahhh vale ahí vale ahí vale ahí vale ahí bueno, afrox es más chungo eh, ya os lo digo como está haciendo Jaime es más difícil eh, bien ahí, gorile ahí vale ahí vale ahí 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno amigos, estoy aquí ya con Jaime, vamos a despedir el vídeo. Él se va a liar ahora a grabar un vídeo para su canal, que estéis atentos. Os he dejado ahí un enlace. Como habéis visto, truquitos básicos. Y bueno, que conozcáis sobre todo el Skip Park para que vosotros vengáis a darle caña de verdad. Y si venís aquí, ya sabéis, me avisáis a mí. Jaime.tsk, me decís por Instagram y yo me vengo a patinar con vosotros. Bueno, yo me voy ahora a Madrid, que espero grabar más vídeos para subirlos al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!